Pasando a otros temas, la ficha técnica del Ministerio de Educación fue financiado por Estados Unidos a través de USAID. En ella se pueden encontrar los datos técnicos de todos los centros educativos. Hoy quedó inaugurada una plataforma electrónica por el Ministerio de Educación en donde cuenta los datos técnicos a nivel nacional, departamental y municipal. Este proyecto tiene el apoyo de la Embajada de Estados Unidos a través de USAID y el embajador Todd Robinson recordó de que es importante que los guatemaltecos tengan acceso a la fiscalización del uso de los recursos públicos y principalmente en esta cartera de educación. El presidente Otto Pérez Molina llegó a la inauguración y también hizo ver de que es importante como esta plataforma tenga acceso a todos los guatemaltecos. Mientras la ministra Cintia del Águila recordó de que también los guatemaltecos, padres de familia y maestros puedan acceder a esta plataforma y de esta manera conocer de qué manera están funcionando los centros educativos a nivel nacional y de esta manera también conocer cuáles son los datos que nos lleva a una calidad educativa, indicó la ministra Cintia del Águila. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Luis Agche.